Yo soy Hussein Forzán y soy el antídoto para los colegios. Esto es, esto es High Sports Podcast. Bienvenidos, bienvenidos a High Sports Podcast. La verdad es que hoy vamos a tener un capítulo bien interesante. Le pido que se quede para que nos pueda escuchar, nos pueda ver. Y si nos escucha, nos va a encontrar como High Sports Podcast en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Google Podcast, en Amazon, Deezer, Pandora, Ruku y en la aplicación móvil de iHeart Radio. Ahí nos va a encontrar y obviamente en los canales digitales de High Sports, en Instagram, en TikTok, en X, en Facebook, en YouTube y también estamos en Twitch. Hoy vamos a platicar con una persona muy especial, ya usted va a escuchar el por qué le estoy comentando esto, Alison Canel. ¿Cómo estás, Alison? Bien. Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, porque la gente te va a estar escuchando, te va a conocer. Y bueno, pues ella es una niña, una joven, promesa del automovilismo, destacándose ya desde el 2019, estamos hablando de prácticamente 5 años en la categoría Micro 60C, que son los 60 centímetros cúbicos. Estoy bien, 60 centímetros cúbicos y actualmente compitiendo en la categoría Mini 60, a sus 11 años es conocida por su corazón fuerte, su espíritu guerrero en la pista, demostrando determinación y habilidad en cada carrera, como quien dice que es piloto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eres piloto, Alison? ¿Y cuándo nace tu gusto? A ver, platícame, ¿cuándo nace? ¿En qué momento Alison dice me gustan los autos? Es que desde chiquita en casa de mi mamá siempre hubo así muchos trofeos, porque mi abuelo, mi tía abuelo, corría motos y pues siempre hubo trofeos y cosas así como de coches, de motos y todo eso, siempre me gustaron así mucho la velocidad y todo eso. Y estábamos platicando también que tu papá corre, ¿verdad? Sí. Y obviamente lo viste. ¿Lo viste correr desde chiquitititita? ¿Desde que te acuerdes tú has visto a tu papá correr? Sí, de hecho él empezó uno o dos años antes que yo. ¿Que tú nacieras o de tu edad? O sea, él empezó a los nueve y tú a los once o dos años antes de que tú nacieras. A lo que me refiero es él empezó dos años antes de que yo me enterara casi casi del deporte. Ah, ok. ¿Y por qué no corres motos y corres coches? Si veías trofeos de motos. No sé si es que me dan más miedo las motos que los coches. ¿En el coche te sientes segura? Sí, mucho más que las motos. Claro. Oye, ¿tú eres de las personas ahora que ya estás con este tema de los autos? ¿Ves las series que están en Netflix, por ejemplo de Cena, ahora que acaban de lanzar la de Checo Pérez o la serie de la Fórmula 1? ¿Lo ves? A veces lo veo con mi papá. ¿Sí? ¿Y qué piensas cuando lo ves? ¿Te imaginas ahí? Sí. Sí, me imagino ahí siendo el piloto y varias cosas más. Es como de muy... ¿De mucha emoción? Sí. ¿Te emociona? Oye, ¿qué hace una jovencita como tú, una niña como tú antes de una carrera? ¿Hay que dormir bien? ¿Hay que comer bien? ¿Cuántas horas entrenas? Pues, siempre antes de una carrera es muy... ¡Ay! ¿Y si me salgo? ¡Ay! ¿Y si pasa esto? ¿Y si me quedo sin frenos? Y me da así como... ¿Ansiedad? Ajá. ¿Nervios? Ok. ¿Pero haces algo especial? ¿Te duermes temprano? ¿Por qué? ¿A qué hora son las carreras, por ejemplo, de niña? Eh... Son... A veces... No me acuerdo. Es que dependiendo de lugares, de una hora a otra y así. ¿Y hay que viajar? A veces sí. ¿Y no te pesa, por ejemplo, que sea... Son el sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. ¿Y si hay una fiesta y una carrera, qué prefieres ir? ¿A la fiesta de tu amiga o a la carrera? A la carrera. A la carrera. Nunca he sido mucho de fiestas. Eh... Si te dicen... Oye, pues vamos al cine o a la carrera. A la carrera. Oye, vamos a... No sé. ¿A un concierto o a la carrera? A la carrera. Entonces, tú realmente, o sea, a diferencia de mucha gente, ¿no? Y hemos platicado aquí con gente muy famosa, con gente muy exitosa, que dice que la constancia, ¿no? Es lo más importante. Tú consideras que ha sido constante. Estás realmente convencida de ser piloto. Sí. Y pase lo que pase. Y si un día te... accidentas, porque a todos les pasa, ¿no? O sea, no quiere decir que sea un accidente para sufrir o mucho menos, pero o te sales de la pista, o te fallan las llantas, o te falla el motor. Tú vas a seguir. A veces da miedo volver a intentarlo, pero sí. Sí sigo con eso. Y en ese momento que tú sientes el miedo, porque todos sentimos miedo, ¿eh? En lo que hacemos, todos sentimos miedo. Cuando esta entrevista puede salir bien y la de mañana puede ser fatal, ¿me explico? O se puede descomponer una cámara. El otro día se cayó una cámara solita aquí y decíamos, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero es como tú dices, al siguiente día te preparas, ¿no? Pero, 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 ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué piensas? A veces es como muy, ¿y si vuelve a pasar? Y si me quedo ahí en medio, nadie se da cuenta, me quedo allí, ¿ya qué hago? ¿Y? Y pues, da mucha ansiedad y miedo a que vuelva a pasar. Oye, ¿conoces a Checo? ¿Qué te dice? No, es para qué. ¿O qué te dice? ¿Qué te ha dicho? ¿Lo has conocido? No. Ah, no lo conoces. Yo te... O sea, perdón, yo me expresé mal. Personalmente no lo conoces. No. Así de, hola, Checo, ¿cómo estás? No. A su papá sí. ¿Qué te dice, don Antonio? Me dijo que me debería de esforzar mucho y que confía en mí. Es decir, muy... muchas cosas así. Claro. Cuando ves a alguien como Sergio Pérez, ¿qué piensas? ¿Qué sensación, qué comentario tienes de Sergio? Que a un día me gustaría ser como él. Él empezó desde chiquito también, ¿eh? Y su carrera no ha sido nada fácil, ¿no? Estamos platicando que muchas veces... O sea, para mí es el piloto más exitoso en la historia de México. Y a un así, porque la vida así pasa, a un así le exigen, a un así lo critican, a un así le dicen que está mal. Imagínate, el tipo es dos veces campeón, si no me equivoco, de constructores con Red Bull, ¿estás de acuerdo? En los últimos años, y subcampeón del mundo. Solamente hay 20 pilotos de Fórmula 1 y él es el 2. ¿Por qué crees que lo ha logrado? Porque a pesar de todo, sigue haciendo lo que ama y pues lo que quiere, por ejemplo, a pesar de los accidentes que tiene, sigue esforzándose más y más y más y más. ¿Cuántas niñas hay practicando automovilismo o que tú tengas a tu alrededor? No me acuerdo. He corrido creo que como con tres. No he visto a nadie más. Bueno, he corrido con tres y está Ivana Richards y en la Fórmula 2 creo que había un montón de mujeres. Es donde más estaban las mujeres. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los niños, los chavos cuando te ven? ¿Nada? ¿Eres así como ahí viene Alison, está bien...? Me quiso, es como ahí, ah, me quiso. ¿Sí? ¿Ya tú sientes que ya el automovilismo no es tal vez como antes que eran muy muchos hombres, pocas mujeres y ahora ya hay más? Ajá, ya hay... puede ser hasta un gato y ya puedes correr. ¿Hay poquitas, este, digo, hay poquitas niñas o son de tu edad las que corren? Mmm... no, son menores o mayores la mayoría, no son mayores. O sea, ¿niñas más chiquitas? Ajá. ¿En serio? ¿De qué edad? He visto unas que corren en baby, que son los más pequeños de, pues, del kartismo. ¿Y en la categoría que estás tú, qué sigue? Eh, junior creo que era. Categoría junior. Y hay un campeonato nacional, a ver, platícame, hay un campeonato nacional, son estatales, ¿cómo es el torneo? Eh... ¿Cuál campeonato? En sí, yo no sé mucho de eso, pero creo que, este, esos sí son difíciles, los mundiales y los, este, nacionales, creo que eran. Y, pues, espero correr algún día en uno de esos, sí, han de estar chidos. Oye, tus, tus... la fuerza de tus brazos, ¿haces algún ejercicio especial o no? Eh... Antes de subirme al kart, siempre caliento porque si no me lastima la muñeca. ¿Qué calentamiento tienes que hacer? A veces así, al revés, este, también así hacia los lados y no me acuerdo del otro. ¿Llevas velocidades o son aquí en el volante o cómo es? El... el mío no le tienes que hacer moverle nada para subir las velocidades. Nada más es acelerar y frenar. Ajá. Ya en categorías más altas ya es, este, con velocidades y todo eso. Ok. ¿Aproximadamente cuántas carreras has hecho? Diez. ¿Y cómo te ha ido? Muy mal o me salgo o... o no, este, no logro mucho. ¿Cómo manejas eso? ¿Te pones triste? ¿Estás aprendiendo? Aprendo de mis propios errores con cada carrera. ¿O estás nerviosa? ¿Quieres llorar por las carreras o por la entrevista? No sé, por la emoción, por la ansiedad. Oye, ¿qué música oyes? ¿Qué música escuchas? ¿Qué te gusta? Me gustan varios cantantes. A ver, pláticame aquí. Es que yo... es muy raro lo que escucho. De repente escuchas este... ¿K-pop? Que anda de moda, ¿no? Bueno, yo he escuchado, a lo mejor son más grandecitas las que escuchan K-pop, ¿no? ¿O no? He escuchado muy pocos de K-pop. ¿Sí? ¿Has escuchado poco? ¿Qué más? ¿Rockera? Sí. ¿En serio? De la nada está... Pero de las viejitas, como las que a mí me gustan, Guns N' Roses, Metallica o... ¿En serio? Por tu papá. Que también está viejito, como yo, o más o menos. Regular. ¿Y qué más? ¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? La verdad no tengo ni la menor idea porque me gustan varias cosas, pero a la vez no me gustan. Ok. Este... ¿Qué piensas tú, Alison? A ver, esta pregunta es bien importante, ¿eh? Porque luego, a lo mejor con el correr de los años, ahí va a estar esta entrevista ahí flotando en el ciberespacio y algún día si tú tienes claro que vas a ser campeona o vas a ser piloto de Fórmula 1, nos vamos a encontrar con esa respuesta. ¿Realmente quieres ser piloto de Fórmula 1? Sí, siempre me ha gustado así mucho de... muy... oh my god, este... me encanta, yo quiero estar ahí. ¿Pero por qué quieres estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tu pasión es natural por los autos, por todo el espectáculo que hay, o por la sensación de subirte a un coche? Yo creo que hay varias razones, varias razones, este... yo creo que siempre ha sido mi sueño subirme a uno de las Fórmula 1 y es como muy... muy... me sentiría muy feliz a subirme a uno de esos. Claro. Y... la otra es porque siempre he querido estar con esos pilotos que me han inspirado. ¿Quién te ha inspirado? Checo. ¿Solo Checo? Checo y... Carlos Sainz. Carlos Sainz. Sí. Aunque se enoje Checo. Oye, este... estando ya en la Fórmula 1, ¿estás dispuesta a todo? Y ahorita te voy a decir que es a todo. ¿Estás dispuesta a lo que sea para ser campeona de Fórmula 1? ¿Es tu sueño ser campeona de Fórmula 1? Sí. ¿Por qué es tu sueño ser campeona de Fórmula 1? No sé, siempre me da, este... para inspirar a otras niñas de tú puedes, tú inténtalo, siga adelante, aunque te digan de cosas, ignóralo. ¿A ti te han dicho de cosas? Eh, las mamás de los niños. ¿En serio? Sí, me decían, ¿cómo te puede ganar una niña? ¿Las mamás de los niños? No puede ser. ¿Y te ríes? Pues sí. Es que no sé, o sea, de mis compañeros es muy... no han dicho nada y de las mamás luego llegan y al ser del mismo género y aparte dicen, ¿cómo te puede ganar una niña? Exacto, pero tú eres mejor que ellos, ¿no? Estás dispuesta, fíjate, por lo que yo también los he escuchado, ¿no? Eh, sacrifican muchas cosas, ¿no? A lo mejor ver a los hermanos, ver a los papás, porque se van de viaje, lesionarse, a veces mucho el tema del gimnasio, ya cuando son ya profesionales, ¿no? La alimentación, el prepararse hoy, hoy como deportistas y también en la parte académica, o sea, no es fácil, Alizón. No es nada fácil, ¿tú estás dispuesta a todo eso? Sí. Es muy difícil al... al imaginarle que te puedes romper hasta un hueso o morir. Sí, sí. Fíjate, lo que acabas de decir es bien interesante, te puedes hasta morir. Hace poco yo platicaba con un amigo, porque vamos a transmitir los Juegos Paralímpicos en High Sports. Entonces, no sé si has escuchado un piloto que se llama Alex Zanardi. Alex Zanardi tuvo un accidente en donde perdió las dos piernas en un accidente en la pista. Y hoy es atleta paralímpico. Imagínate esa fortaleza mental, espiritual, para después ser piloto y perder sus piernas, seguir adelante, ¿no? O sea, eso que lo piensa una niña de tu edad es increíble y que estés dispuesto a enfrentarlo. O sea, lo tienes en la cabeza. ¿Y qué puede pasar eso? Sí, sí, cada vez que corres y escones, ya se me fue el volante, o lo suelto, o se me va la mano, o ahí quedé, o ya se dobló el tubo, se... ¿Algo? Sí, cualquier cosa. Y estás solita, además. Es una... es un momento en donde estás como el cantante, ¿no? Que sale al escenario y a lo mejor está el estadio lleno y está el parado ahí solito, ¿no? En la pista, pues, estás tú sola. Son cosas que tú tienes que resolver. Y a veces con lo de... de que los oficiales de pista están así como de... ¡Ah, X, ahorita sale! Ajá. Y tú puedes estar empujando el kart, intentando de sacarlo de donde esté, y ellos siguen como de... ¡Ah, X, ahorita lo saca! Exacto. Sí, porque es algo que tú tienes que resolver, ¿no? O sea, si tú... que seguro ves las carreras de autos, ¿no? Este... de Fórmula 1 o de otras categorías, el que va en el volante y el que toma la decisión y tiene que resolverlo, pues, es el piloto, ¿no? Oye, ¿qué otro... qué otro deporte practicas o nada más el automovilismo? Nada más el automovilismo. ¿No te gusta otra cosa? Mmm... no. Antes practicaba ballet, pero luego lo dejé y, pues, empecé con los karts. ¿Gimnasia? No. ¿Fútbol? ¿Básquet? ¿Boli? Nada de eso. No. ¿Ni vas a cambiar? No. Yo quiero comprobar que realmente quieres ser piloto. A ver, mira, voy a buscar otros datos, por aquí tengo otros que me compartieron. Y realmente ha sido o está siendo muy coherente con lo que dices y lo que escribes. Aquí dicen que tienes una gran capacidad para maniobrar. ¿Qué es maniobrar en los autos? Pues, saber dónde y cuándo debes de hacer las cosas. Puedes frenar, acelerar, girar, porque con tantito de que frenes más adelante te puedes ir. O frenes más atrás, a veces, pues, ahí te quedas y no alcanzas a llegar a la curva. También dice aquí que tienes una gran fortaleza en situaciones desafiantes. A lo mejor son estas de que si te sales, cómo levantar el coche, cómo volverlo a meter a la pista. O cuáles son esas situaciones desafiantes que te enfrentas. Yo ya me he estado metiendo en coches más grandes y a veces están más pesados. Entonces, si me salgo es más difícil sacarlos, volverlos a meter a la pista. Ok. ¿Y qué otras situaciones? ¿Te has volteado o no? Una vez me salí del kart. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo saliste? ¿Volando o qué? Yo sí, yo quedé en el piso del kart, este, creo que es de volteo, no me acuerdo. Y ahí quedé y me dolía mucho el cuello. ¿Y qué pensaste en ese momento? Me daba ya miedo esa curva y era muy... Ay, no, ya, ya, ahí quedé. En cuanto, en cuanto sentí que empecé a salirme del kart, sí fue muy... Y ya, ahí, ¿dónde quedo? ¿Qué pasó? ¿Qué, te desmayaste o qué? No. ¿No? Pero sí quedaste así como boca arriba o tendida y te dolía mucho el cuello. Se te pasó el dolor del cuello y dijiste voy para arriba otra vez. Ajá. Este, o sea que eres como los porteros, como los toreros. Están medios... Medios loquitos, ¿verdad? Sí. ¿Tú estás así? Más o menos. Porque luego los porteros, se les rompe un dedo, les pegan en la cara, les dan un balonazo, siguen. Los toreros, luego les dan una cornada y a los tres días la siguen. El piloto se estrella el sábado y corre el domingo, ¿no? O sea, es una pasión. ¿Y tú has vivido eso? Sí. Oye, platícame, ¿qué son? Para que la gente sepa, incluso yo, los niños. ¿Qué son 60C? Micro 60C. La categoría micro 60C, ¿sabes? 60 centímetros. ¿60 centímetros cúbicos? Sí, cúbicos, este, es el tamaño, creo que era el del motor o del chasis, pero, pues, dependiendo de si de la categoría es, por ejemplo... ¿Va creciendo el motor? Ajá, el motor, el chasis y todo eso. Ok. ¿Qué te gusta la mecánica? ¿Esto es cierto? Sí. ¿O me engañaron? Sí, me gusta. ¿Sí? No le dije mucho, pero sí me gusta. Bueno, pero el hecho que te guste, por ejemplo, a mí se me poncha una llanta y yo me echo a llorar, ¿eh? Sí. O te voy a hablar para que me ayudes a cambiarla, porque, este, también es como parte de esa preparación del piloto, saber, saber qué le está pasando a su coche, ¿no? ¿O en general te gusta la mecánica? ¿En general? Eh, de cualquier tipo de... Y ahorita me preguntas, oye, ¿dónde está tal cosa? Ah. No podría saber, pero le estaría buscando para, digamos, saber ahora dónde está y ya poderte decir. Ya. Hay una gran ingeniera, ¿no? De Red Bull, ¿no? Es la ingeniera, no sé si de Checo o de la escudería en general, ¿no? ¿Te gustaría también ser eso? Si no, a lo mejor de primero piloto y luego ingeniero de un equipo y trabajar en un equipo de Fórmula 1. Sí. Sería como, eh... Muy chido estaría bien para mí, porque de todos modos estaría con los coches que me gustan. Oye, una pregunta, fíjate, porque muchos pueden ser. ¿Tú lo haces, tú lo harías por la pasión o por el dinero? Pasión. Simplemente. Por la pasión. Ajá. Ya el dinero, pues si cae, pues otra padre, ¿no? Ajá. Estás yendo, vas a entrar a sexto de primaria, ¿verdad? Sí. Sexto de primaria, luego la secundaria, ¿qué estás dispuesta a hacer para continuar con tu carrera? Pues a veces tengo que faltar a la escuela justo por carreras. Porque como toca en viernes es como, en viernes es como muy, en la escuela casi no hacemos muchas cosas. ¿Pero por qué viernes? ¿Qué haces el viernes? ¿Hay carreras o es como la Fórmula 1 que son por días también? Eh, la Fórmula 1 a veces veo videos de, por ejemplo, pasó en la mañana y en la tarde... No, 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 pero tu carrera, por ejemplo, me dices, faltas a la escuela el viernes. ¿Por qué faltas? ¿Porque hay una carrera? Porque hay una carrera. O porque es una previa de las carreras para la del domingo, ¿sí me estoy explicando o no? Es, a veces este... ¿Es como una calificación el viernes? Ajá. O sea, ¿es una calificación el viernes, sí? Una calificación el sábado, el domingo, ¿o es carrera viernes, sábado y domingo? No, la carrera definitiva, definitiva es el domingo. Ah, entonces es igual. El sábado hay una carrera que creo que esa no contaba, pero la del domingo ya era la definitiva. Y en viernes puede haber otra competencia. ¿No? ¿No es así? No. Ah, prácticas, prácticas. Porque, sí... Ah, prácticas, prácticas. Porque a veces este... Pero a lo mejor te tienes que mover, ir a una práctica y no vas a la escuela el viernes. ¿Y qué te dice la escuela? Pues... Si no, para mandar un mensaje a la directora. Ya vi... Mi mamá, desde que entré a la escuela, avisó como que, oye, tal vez algunos viernes va a tener que faltar porque le toca una carrera. Ajá. Y ya era como que, ah, bueno, ya no le voy a poner falta. No van esas mamás ahí en esa escuela, ¿va? No. También para tirarles hate a esas mamás. No, no, no conozco ninguna mamá de las que vaya ahí. Bueno, entonces estás dispuesta, incluso si tuvieras que estudiar en otros horarios, estás dispuesta a eso. Ajá. ¿En qué escudería te gustaría correr? No sé, hay muchas escuderías. Pero alguna que te llame la atención. Yo creo que en Red Bull. ¿Sí? Sí. No porque está Checo, o porque está de moda, o sí, porque está Checo. ¿Porque está Checo? Oye, imagínate que, bueno, ya Checo tendría como 80 años, ¿no? Pero que pudieras correr con Checo. Estaría increíble, ¿no? Sí. No, que fuera su compañera de equipo, porque luego empiezan muy chiquitos, ¿no? 15, 16, o sea, tampoco es que estamos hablando que van a pasar 20 años, ¿no? Fíjate un mexicano y una mexicana. Estaría increíble, ¿no? Yo no me acuerdo de algún otro piloto mexicano de Fórmula 1. Bueno, ha habido varios, pero los más famosos, más grandes, que yo no creo que sean tan grandes como Sergio Pérez, pero fueron los iniciadores, los hermanos Rodríguez. Por eso se llama el autódromo de los hermanos Rodríguez, ¿no? Pedro y Ricardo Rodríguez. Pero lo que ha hecho Checo es increíble, ¿no? Muy bien, Alizam. Pues ojalá, de verdad, te deseo todo el éxito. Pero, insisto, cuando seas campeona de la Fórmula 1, regresas y vas a decir, ese señor, con cara de perro, me hizo mi primera entrevista. Mi primera entrevista. Conste, sí lo prometes. Aquí queda en el video, ¿eh? Mira, voltea para allá, para que quede. Donde 200 millones de dólares y regresas, ¿eh? Donde esté yo, regresas y hacemos otra vez la entrevista. ¿Va? ¿Te late? Ahora, pues muchas gracias, Alizam. Felicidades. Ojalá, este, todos tus sueños se hagan realidad. Y seas esa mujer, dicen los que saben, que es muy probable que también depende de ti, seas esa mujer que pueda estar en Fórmula 1. Esa mujer mexicana que está en Fórmula 1. Espero que sí sea. Muy bien. Pues muchas gracias, Alizam. Alizam Canel, que es una joven promesa del automovilismo mexicano, que está actualmente participando en la categoría micro 600C, 60C, y que seguramente la estaremos viendo y estaremos escuchando de ella, porque además, bueno, pues tiene un apoyo de una de las personas que en la actualidad es muy importante para el automovilismo. Como hablamos de la familia de Sergio Checo Pérez. Bueno, pues nos estamos escuchando. Vayan a las redes sociales de High Sports. Estamos en Instagram, en TikTok, en Next, en Facebook, en YouTube, en Twitch, y también en Spotify, en Apple, YouTube, Google, Amazon, Deezer, Pandora, Roku y en la aplicación móvil de iHeartRadio. Nos estamos viendo y escuchando. Gracias. Adiós. 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 Bye. Esto fue. Esto fue. High Sports Podcast.